La negativa de Interpol, la primera, fue porque cuando se envidió la boleta para ubicación y captura a Rafael Correa, se lo hizo solamente con base a una orden de prisión preventiva en Ecuador, por cuanto el expresidente no se presentó a los llamados de la Corte. Sin embargo, ahora existen otros elementos. Ya Rafael Correa ha sido llamado a juicio, existen pruebas que han sido consideradas como válidas dentro del proceso y además este ha sido declarado oficialmente para la justicia ecuatoriana como un prófugo de la justicia. Esta vez es la prueba de fuego para Interpol, es la oportunidad para que Interpol se reivindique y aquí se verá si Interpol cumple su labor de ubicar y capturar a delincuentes o los encubre. Y si no se encubre, pues, entonces yo creo que las intenciones del correísmo habrían hecho nicho en esta institución policial internacional. Porque ya vimos cómo en Ecuador intentaron sobornar a un testigo clave como lo decía Ana Falcón para que cambie su versión y expulsa a los presidentes. No nos sorprendería que también lo hagan con los funcionarios de Interpol. Pero si...